Alemania beta los fondos estatales al partido ultraderechista Die Heimat. La Patria, antes conocido como Partido Nacional Demócrata. Algunas voces empiezan a pedir una medida parecida para Alternativa por Alemania. Afecta la formación ultraderechista Die Heimat. La Patria es un partido muy, muy pequeño que en los próximos seis años no podrá recibir ningún tipo de financiación estatal. Lo cierto es que hacía años que ya no recibía fondos públicos porque no llegaba al mínimo de votos necesarios para tener determinadas subvenciones, pero sí se beneficiaba de algunas desgrabaciones fiscales y otras ventajas que ya no podrá disfrutar. La sentencia del Tribunal Constitucional le excluye de esa financiación porque considera que este partido, dice Textual, desprecia el orden fundamental democrático y se orienta por sus objetivos y el comportamiento de sus miembros hacia su eliminación. Esta sentencia ha sido bien recibida por el gobierno del canciller Scholz. La ministra de Interior en un comunicado ha dicho que el Estado democrático alemán no financia a los enemigos de la Constitución. Todo esto sucede unos días después de que cerca de un millón de ciudadanos haya salido a la calle en muchas ciudades de Alemania para protestar contra el partido más potente de ultraderecha que hay aquí, la EFD. Lo han hecho indignados por la reunión que mantuvieron algunos de sus miembros con un grupo de neonazis en el que se habló de expulsar a cerca de dos millones de migrantes del país. En Alemania empieza a apuntarse la posibilidad de ilegalizar a la EFD, un debate que no está en lo más alto, probablemente por la dificultad de llevar a cabo esa ilegalización, pero sí se empiezan a escuchar ya algunas voces que lo plantean. ¡Gracias!